¡Mensajeros de Cristo! Es tiempo de cantar, es tiempo de alabar Es tiempo de adorar al Hijo de Jehová Es tiempo de cantar, es tiempo de alabar Es tiempo de adorar al Hijo de Jehová Vengan todos hermanos alabemos al Señor Juntos estaremos al santo para Dios Vengan todos alabemos al Señor Juntos estaremos al santo para Dios Vengan todos hermanos alabemos al Señor Juntos estaremos al santo para Dios Vengan todos, ahora vemos al Señor, juntos estaremos danzando para Dios Es tiempo de cantar, es tiempo de alabar, es tiempo de adorar al Hijo de Jehová Es tiempo de cantar, es tiempo de alabar, es tiempo de adorar al Hijo de Jehová Vengan todos hermanos, ahora vemos al Señor, juntos estaremos danzando para Dios Vengan todos, ahora vemos al Señor, juntos estaremos danzando para Dios Vengan todos hermanos, ahora vemos al Señor, juntos estaremos danzando para Dios Vengan todos, ahora vemos al Señor Juntos estaremos tan santo para Dios Vengan todos hermanos, ahora vemos al Señor Juntos estaremos tan santo para Dios Juntos estaremos tan santo para Dios ¡Gracias! ¡Gracias!